¿Me hace mi marido? No, 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 Mari. Estamos en un horario familiar. ¿Tú sabes lo que me hace mi marido? Muestra la rodilla, muestra tu rodilla. Mira la rodilla de la marido. Esto se produjo, esto se produjo, no, no está ahí, ahí. No se dimensiona ahí, ahí, mira. Ahí, ven, ahí. Ligamento, ligamento cruzado, esa es lesión de futbolista. Esa es, tarjeta roja directa. Sí, es directa. ¿Quieres saber qué es lo que me pasó? Buscaron lesiones. ¿O te cuento después? ¿Queremos saber? No sé, pero depende. Mira, pongamos ahí, eduboso, mi Instagram. Y les voy a contar. Pero mientras el Instagram lo ponemos... Es con respaldo. Es con respaldo. Pero mientras aparece eso, te quiero contar una cosa. Cada vez que yo hago eso mismo que tú contaste, el André, que te empieza a mandar WhatsApp cuando estás en el supermercado, ¿sabes lo que me hace a mí? No me contesta. No. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La ley del hielo. ¿Qué es lo que hago yo? Lo llamo por teléfono. ¿Y sabes qué pasa cuando lo llamo por teléfono? ¿Tampoco te contesta? No me contesta. Muy bien. Y si me contesta, me dice, ah, me fui. Y llega como una hora después de la casa. Oye, yo cuando grande quiero ser como Ignacio. Yo cuando grande quiero tener la valentía, la hidalguía de hacer algo así. Se debería haber una sección. Los tips de Ignacio. Los tips de Ignacio. Sí. Mira, les vamos a mostrar a Ignacio. Aquí está, mira, bajemos el Instagram. ¿Pero qué culpa tiene él? No, porque vamos a contar qué me pasó en la rodilla. Ya, pero es maletera la Mari también. Aquí, aquí, aquí entremos a esa foto de Valparaíso y empecemos a pasarla hacia la derecha. Andrea Aristegui está ahí, ¿eh? Sí, gran amiga Andrea Aristegui. Simpática la Andrea. Muy, mira, seguimos. Seguimos. Una más. Ahí. ¿Qué? Estamos bailando con Ignacio. Ah, ya, ah. Estamos bailando. ¿En el sinsano? En el sinsano. Muy bien. Estamos bailando, pasándolo bien, contentos. ¿Ya? ¿Y? Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó? Alternativa A, lo pasamos muy bien, entonces después la cosa una lleva a la otra y todo. ¿Estás bailando con otro hombre ahí? ¿Bailaste con otro varón? Bueno. Don Iván, ¿cómo le vas? Bienvenido. Viste del punto. Me sacó ese caballero a bailar. ¿Ya? Que le aprovecho a mandar muchos cariños muy amorosos. ¿Bailas muy bien, María? Te lo digo yo que participé en un programa de baila de la televisión abierta. Vi un tono irónico ahí, ¿ah? Un timbre irónico en lo que tú me estás diciendo. No, 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 no. Estoy ahí, compartimos. Oye, a todo esto, Nacho, un hit con la señora. Me lo sacaron a bailar. Pero que olvídate, olvídate cómo me lo sacaron a bailar. Es que después de tu declaración en la prensa. Sí. Pero ese caballero de poleres marítimas está un poquito contento. El señor. Claro. Se había sentido. Entonces, el señor está, bailamos, pa, pa, pa. Tómame, tómame, Eduardo, tómame. Eduardo, tómala, Eduardo, tómala. No, tómame, pues. ¡Anda, Eduardo! Te chamas lento, ¿eh? Tírate la música. DJ Pop. Ahora te hace el putifruzico, Eduardo, ahora. Y tú, y tú te habías ahí puesto sus copetitos, contentos, todos. Ah, bueno. Y de repente era igual a esto, era igual a esto. Idéntico, idéntico. Y de repente ese caballero de poler amarilla se fue para atrás. ¡No! Guarda, guarda. Y yo, y yo, traté de agarrarlo con toda mi fuerza. Cuidado, Mari, cuidado. Y los dos nos fuimos para atrás. ¡No! Y cuando yo me fui para atrás, para no quedar en una posición indecente... ¡Cáete, Eduardo! ¡Cáete! Y hice así, ¡pa! Así para el lado, para no caer encima del caballero. ¡Claro! Para evitar confusiones. Y ahí la rodilla, justo en esta aquí. ¡Zacata! 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 ¡Oye! ¿Por qué quedaste así? El caballero todavía está así, así sano. Y yo, ¿y yo cuándo? ¡Zitamari no se vaya! Está con un amigo, está con un amigo que... Le ponen el buenos días a todos, toda la mañana. ¡Zitamari, venga por mí! ¡Yo también tengo derecho! Le mando un beso al caballero y a todos los del cincisano. No te voy a ir bien así. ¡Está ahogando! ¡Tengo derecho! ¡Está ahogando! ¡Tengo derecho yo! ¡Tengo derecho yo, Zitamari! ¡Oye, Iván! ¡Y es real esa risa! ¡Eso es lo peor de todo! Porque yo llegué... ¿Cómo está, Iván, querido? Yo llegué el lunes acá y Eduardo... ¡Ah! Me vio la rodilla. ¡Qué manera de gozar! ¡El fin de semana! Y esa es mi realidad. Se golpeó. Usted, Iván, ha tenido... Mire... ¿La rodilla machuca? ¿Esa tú? El tema que nos convoca es... Hombres que nos piden hacer una cosa y no la hacemos. ¿Usted le ha tocado eso? ¿Usted le ha pasado eso? ¿Le piden hacer una sola cosa a la jefa y no la hace uno? Muchas veces. ¿Y? No eres el único. Ah, ya. ¿Y lo castigan también? También me castigan, sí. ¿Cómo? No, eso ya... Es parte de la intimidad como me castigan. ¡Ándate a la barra! Pero me imagino que ando a margen y todo el día después. Ay, servicios sanitarios. Esta llavecita se va a cortar. Hasta que pague. ¡A lo que hay! Pero cuéntese un ejemplo, Iván. No, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo y ya no me piden nada. Es que son tantas. Y es algo tan frecuente. ¿Pero por qué nos pasa eso? Que tenemos como un problema de memoria selectiva. Sí, selectiva, sí. No acordamos lo que nos conviene. Yo creo que son flojos. No, pero cómo... Pero mira, oye, pero la taguito. No, no, no. Yo creo que son flojos. Chile cambió. Nunca más sin nosotros, Mario. No, pero mira cómo nos trata así de mal.